Hola, ¿sabías que estamos conmemorando los 55 años de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia? Y tú, como egresado o egresada, eres el invitado de honor para participar en los distintos eventos que estamos programando para ti y tus compañeros de promoción. Tendremos celebraciones, reconocimientos, eventos, sesiones de networking, competencias y muchas cosas para revivir nuestra época de estudiantes y compartir los logros conseguidos por ustedes. Bueno, Edgar, mientras nuestros egresados dejan volar su imaginación, diles cómo pueden participar de una forma fácil en las distintas actividades que les estamos preparando. Claro que sí, María del Pilar, es muy sencillo. El paso inicial solamente les tomará tres minutos y los que tienen la oportunidad de actualizar sus datos y de inmediato quedar conectados e informados a cada evento y actividad, de los cuales tendrán cupos limitados. Entonces, queridos egresados y egresadas, ¿qué opinan si de una vez ingresan a través de una de las siguientes opciones para hacer la actualización? La primera, por medio de este código QR. La segunda, a través del link que compartiremos por correo. Y la tercera, ingresando a la página de la universidad, buscando la sección de egresados, dando clic en la oficina de egresados y allí está la opción de actualizar sus datos. Los esperamos. Contáctanos a través de los siguientes datos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!